bueno aquí te están hoy enseñando a casa en ella para la misione y a mi mamá y a mi abuela llaman a tu madre y ella paga tuya y ella paga tuya apenas me deje la receta y ella empieza por allá la rora y la rora cura rora piru la rora jua hacia allá jaja pero a tuya y por o tan 200 gramos por el ñandú grasa de cerdo 500 gramos a batimorotín, harina de maíz a biege y puruta queso paraguay cantidad necesaria a pez cebolla vamos a hacer cebolla muy bien vamos a hacer con pinta porque daré con la morotía o sea que daré con la morotía apete y pinta entonces vean vamos a poner a chupar a peina a biege y puruta 200 ml y le cuento le cuento dos cucharitas de sal a la pesca ya está de cucharas de cebolla de cucharas y la cucharada bueno mi amor Ya en fin, ya se está creando. Ahora voy a hacer todo bien. Luego vamos a comer y vamos a beber estirar. Un par de pies más rápido que me pasamos de comer. Ya vamos a hacer todo bien. Ya esta vez. Ya esta para abajo me voy a aportar. Seguí así. Me puse ya a bolear. Ya a bajar. Ya tenemos que ver. Si me falta ver bien los huevos. Me falta ver la huevos. Ahora, no. Pero siento que me falta tomar mis huevos en el cabre. Entonces vamos a ir a chupar. Entonces vea la huevos. Esta huevos, chupar cada que seca, me llevo mis huevos en el cabre. Me puse la sopa lento. O sea, hay polenta, hay polenta. Me pido el queso, mucho queso, cuando más queso, más rico todavía. Y ya pagamos, ayer te voy a poner la ña de pelorá. La queso ya tiraba ahí, te enseñaste lo único. La queso ya tiraba ahí, te enseñaste lo único. Vamos a poner la oranina. Mate, compá, yo me voy. Te lo he dicho.